Eres la noche esposa De mayor de su potencia lunar y femenina Eres la medianoche, la sombra culminante Donde culmina el sueño, donde el amor culmina Es la medianoche, la sombra culminante Donde culmina el sueño, donde el amor culmina Donde el amor culmina Música Quema lleva su gran pisada de sol a donde quieres Con un solar impulso, con una luz suprema Nombre de las mañanas y los atardeceres Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje En su aparicioso anhelo de imán y poderío Un astral sentimiento febril me sobrecoge Incendia mi osamenta con un escalofrío El aire de la noche desordena tus pechos Y desordena y vuelca los cuerpos con su choque Como una tempestad de enloquecidos lechos Eclipsa las parejas Las hace un solo bloque Donde el amor culmina Música 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 Gracias.